¡Suscríbete al canal! Vamos al primer tema. El senador José Mujica reconoció que las políticas sociales no están dando resultados y añadió se necesita menos asistencialismo y más promoción de la gente joven. Ayer, durante una entrevista con el programa Desayunos Informales de Tele12, Mujica fue consultado por el incremento que se ha visto en el primer semestre, incremento tan fuerte en materia de homicidios, rapiñas, por ejemplo. Yo creo que hay dos puntas del asunto, que hay que trabajar mucho más en inteligencia desde el punto de vista represivo, pero seguramente que hay que afinar mucho más las políticas sociales. Tal vez menos asistencialismo y mucho más promoción de la gente joven. Más tarde, en declaraciones al programa Todo Pasa de Océano FM, el expresidente profundizó en su visión de las políticas sociales y aseguró que asistir no equivale a convencer. Mujica dijo, no le puede pedir a la policía que arregle el problema de por qué tanta gente joven agarra para el crimen. En ese sentido señaló que el ministro Eduardo Bonomi a esta altura es una víctima porque una changa en el Ministerio del Interior es la tumba de los cracks. Dijo que remover a Bonomi es simplemente un lavado de cara. Tal vez políticamente desde el punto de vista táctico sea lo más adecuado, pero desde el punto de vista de la verdad no va a cambiar nada, agregó. Yo creo que hay que rodear a la escuela, promover mucho en la escuela, hay que darle importancia a la relación, porque el hecho que más sorprende es que en la masa de gente carcelaria hay una inmensa mayoría de gente joven que apenas ha terminado la escuela. ¿Varios de ustedes querían comentar estos dichos? Sí, la verdad que Mujica, sin duda, como alguien dijo la semana pasada en esta misma mesa, es un gran estratega de la política. Es capaz de salir un día con un planteo, otro día con otro. Acá se dan dos características muy especiales. Primero, después de ser 12 años o 13 ya, primera figura de los gobiernos del Frente Amplio, ministro, legislador, presidente, nada menos, durante cinco años, Mujica se descuelga con conceptos y con afirmaciones que han sido durante estos 12 años moneda corriente de la oposición. Y de una oposición que por esa crítica fue duramente atacada y descalificada. ¿Cuántas veces se dijo que la asistencia que se daba a través de los planes sociales y del Mides estaba mal enfocada porque era mero asistencialismo, sin contrapartida, pero además sin inculcar valores fundamentales como el trabajo y el estudio? Cantidad de veces y sin embargo siempre fue o una burla o una crítica a quienes se tenían en esa posición. También en materia de seguridad o inseguridad, mejor dicho, muchas veces dijimos está bien que lo social influye en el origen del delito, pero la situación actual exige represión. La izquierda no puede seguir con sus viejos axiomas de que el día que se desparrame la plata y mejore la situación, desaparece la seguridad. Eso primero es muy lento, pero además no ha demostrado ser efectivo. Por otro lado, Mujica tiene la habilidad de generar en el Frente que el Frente puede hacer gobierno y oposición, porque con su discurso de hoy se pone un poco fuera del discurso oficial del Frente Amplio y muy cerca de la oposición. En fin, yo creo que es muy hábil, que es muy inteligente, que si piensa lo que dijo en esas notas, piensa exactamente lo que dice la oposición hace muchos años, pero en realidad, con todo respeto, no creo que sean posiciones honestas o firmes o convencidas, creo que son estrategias para posicionarse en determinadas situaciones. Edgardo, tú querías en especial tratar este tema. Ayer cuando discutíamos la agenda, insistías en este. ¿Por qué? Porque en primera instancia acá hay, los reportajes son largos, media hora cada uno, o sea que los reportajes se tomó esta frase, lo levantó un medio de prensa o muchos medios de prensa y se puso poco en eso. Hay muchos temas incluidos en el reportaje. Pero yo quiero precisar de qué estamos hablando. ¿Está hablando de política de seguridad o políticas sociales? Primer detalle que hay que plantear. Porque las políticas sociales, para las políticas sociales, evidentemente hay que utilizar indicadores que nos permitan evaluar la política social desarrollada en un periodo determinado, un periodo que puede tomarse los 13 años. Y la política social tiene muchas dimensiones. La política que apunta a resolver los temas de justicia distributiva, los problemas de pobreza, no se miden solamente por un instrumento. Hay un reduccionismo cuando se plantea. Hay un fracaso de la política social porque hay más delincuencia. Eso es un reduccionismo. La política social se tiene que medir con una serie de indicadores. La política social ha determinado, con una visión multidimensional, ha determinado que la pobreza ha bajado del 20 y pico por ciento de los hogares o del 32 por ciento del año 2006 a... El 29.6 por ciento. Exacto, del año 2006 a 7.9 o 8 por ciento. Eso es el resultado de una política de 13 años que apunta a una justicia redistributiva, a una disminución de la pobreza. El índice de Gini, que es un medidor, aunque a una contertura y amiga no le gustara el lunes pasado y su comentario, es un indicador utilizado para poder ver en qué medida las políticas han sido redistributivas y ha venido mejorando luego desde el año 2005 al año 2013. Desde el año 2013 hasta ahora está medio estancado o su descenso ha sido leve. Hay que reconocer eso. Yo creo que lo que sí de lo que dice Mujica que hay que tener en cuenta es que ha habido un concepto de la izquierda, históricamente que teníamos, de que la delincuencia es consecuencia de la pobreza. Ese es el concepto que hemos sustentado durante años de la izquierda. Atacando la pobreza, eliminaríamos o disminuiríamos la delincuencia. La pobreza ha disminuido, mejoramos la distribución, pero la delincuencia se mantiene, se multiplica y los delitos se han disparado. Por lo tanto, esa parte conceptual es la que tendríamos que estar discutiendo y no discutir la globalidad si la política social ha fracasado. La política social no ha fracasado, se han mejorado una cantidad de indicadores y lo que está en falla es los aspectos que tienen que ver con la seguridad que habrá que analizarlos en particular. Interesante lo que dice Edgardo, pero anoto simplemente al pasar que podría discutirse las políticas sociales por otro lado, ¿no? Por ejemplo, por el crecimiento permanente de los asentamientos. Es un proceso que no se ha frenado, es al revés. El acceso a la vivienda, que es un problema de las políticas sociales, no ha tenido los resultados tampoco que uno podía esperar. Hernán. No, las políticas sociales notoriamente han fracasado, porque es cierto que hay un aumento, una disminución de la pobreza y de la indigencia desde el 2004 en adelante, producto del crecimiento económico. Y hay investigaciones que demuestran que esa disminución de la pobreza se debe al crecimiento económico y no a las políticas sociales. El grueso de la disminución de la pobreza es crecimiento económico. El resto es música, como decía Ricardo Lago. Y hay un tema que el que está vinculando las políticas sociales y las políticas de seguridad es Mujica. Y lo que, como decía Carlos recién, está tomando un discurso que era típicamente la oposición, ¿no? Vincular que hay malas políticas sociales que no respondían a un problema social y eso tiene algún impacto en el tema de la incidencia. No es el único. Obviamente no se puede hacer una relación directa. Si uno fuera a la pobreza monetaria, notoriamente disminuyó y la pobreza notoriamente aumentó. Y la violencia en todos los indicadores, homicidios, rapinchas, etc., viene aumentando. Entonces, tampoco es cierto que hay una relación causal directa entre pobreza y delincuencia. Ahora, un síntoma claro de que las políticas sociales fracasaron es que, como decía vos, hay más asentamientos. Desde el Estado hace tiempo que no se mide, pero ahora hay una organización social que está midiendo el tema de asentamientos y personas viviendo en asentamientos, así que probablemente en un corto plazo tengamos algún dato reciente porque hace tiempo que no se sabe. Increíblemente, hace tiempo que no se sabe un número oficial sobre el tema. Hay más personas viviendo en la calle porque lo vemos todos los días. De nuevo, me resulta curioso que sea un tema que no se mida cuando debería ser una de las prioridades de las políticas sociales, las personas en situación de calle, más en invierno, cuando está en riesgo la propia vida de las personas que están viviendo en la calle. Se miden, se miden el número. En el informe del Mides del año 2017 está el dato. Está el dato de cuántas personas en la calle hay. Hoy no saben cuántas personas hay, lo dijo hace poco a sus autoridades del Mides. Y todavía peor, la subsecretaria, Ana Oliveira, que es muy creativa para las frases y los eufemismos, dijo que no es que haya más personas en situación de calle, sino que hay otra forma de vivir la pobreza. Una cosa fantástica. Y el tema de fondo sigue siendo, a men de un tema monetario, el tema de la fragmentación social, que es un fenómeno profundo, cultural y social que va mucho más allá del ingreso y que es, me parece, donde debería estar el centro de la discusión. Bueno, Mujica se va a transformar, ya lo está demostrando, es un oráculo de la política nacional, ¿no? Para que salió del Senado. No es un gran estratega, es un hombre muy inteligente y un gran táctico, que táctica a táctica va construyendo su estrategia, lo ha demostrado en todos estos años. Esto pasa también por una razón. Mujica dice cosas que los demás no dicen. En la izquierda. Dice cosas que suenan porque la prensa las levanta, pero porque tienen motivo para levantarse. Ahora, vayamos al tema de fondo, a los contenidos de fondo. Los datos que se han manejado acá son todos ciertos. Desde el punto de vista de que se ha bajado la pobreza, que se ha bajado la indigencia, que se ha bajado... No hay ninguna discusión. Las causas, está claro, porque son causas universales en cualquier país, es un conjunto de políticas donde la política económica es lo fundamental. Está claro, es que si vos tenés un 17.7% de desocupación y la bajaste al 5, 6, ahora al 8%, esa es la principal causa. No hay mejor política que esa. La salud, la vivienda, el conjunto de políticas. Acá estamos hablando, cuando decimos políticas sociales, puntualmente de las políticas que se aplican desde el MIDE. Tal es así que se pusieron el sallo que el Partido Comunista le contestó a Mujica sobre esos temas, como si el Partido Comunista fuera el dueño de las políticas sociales, en este país. Bueno, pasa que el Partido Comunista está al frente del MIDE. Bueno, sí, sí, está bien, pero yo... Y el Ministerio. Habría que saberlo. Yo no sé las relaciones existentes entre el Ministerio y el Partido. No importa. Yo lo que digo es que lo que decía Rubia es absolutamente cierto un pecado original. Menos pobreza, menos delito. Tenemos 13 años de desmentido absoluto, total, y rampante a esa afirmación. La vida demostró. ¿Por qué? Porque además de la pobreza, en la delincuencia hay factores de exclusión social, cultural, mucho mayores. Segundo aspecto, no es solo Mujica que dijo esto. Yo te escuché a vos en la entrevista que le hiciste al comisionado parlamentario. Ah, claro. Y el comisionado parlamentario dijo exactamente lo mismo. Dijo algo... Pero la diferencia está en quién es uno y quién es otro. No importa. Yo parto de la base que la gente que nos escucha está tan informada como nosotros. Sabe que son dos personas diferentes, etcétera. Entonces, yo lo que digo es esto. No tiene que ver solo con eso, pero no hay duda de que han fracasado en un aspecto fundamental. ¿Sabes por qué han fracasado? Porque lo que hicieron con muy poca imaginación en estos 13 años es aplicar un plan que era fundamental, que era clave, que yo lo he defendido a muerte, que fue el plan de emergencia. Cuando el país crecía, y crecía la pobreza y la indigencia. Se paró. Y de ahí para adelante lo que hicieron es cachetear y mejorar con hombres, con cosas, un estilo de política que le falta. Densidad de investigación. Que le falta mecanismo de medición. Que le falta impacto en los lugares claves para después influir sobre todas las cosas. ¿Por qué se toma el delito? Porque el delito es la manera más evidente de un fracaso. Para una sociedad, el delito es el mayor fracaso. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que no logramos? Y no lo logramos a pesar de haber puesto muchísima plata. No logramos actuar en los lugares críticos. Porque no va a actuar el empleo en abstracto. Se necesitan otras políticas. Quiero agregar algo que yo vengo discutiendo y es que no solo con eso se puede resolver el problema de la inseguridad. Por ejemplo, él menciona de pasada, yo lo vengo discutiendo en esta mesa, lo que ha caído esencialmente la policía es la actividad de inteligencia. En el sentido de inteligencia, no el policía infiltrado, sino la inteligencia integral de la lucha contra el delito. Ha caído extraordinariamente. Entonces, yo creo que lo que él dice en esta es abrir un debate, es bueno. Pero es impenetrable porque este gobierno ni va a sacar a Bonomi ni va a sacar a Marina Limendi. Porque en realidad, porque uno dice si es una changa, tácticamente sería bueno. El problema es el mensaje que tramiten los gobiernos. Cuando los gobiernos rozan el tema de que hay un fracaso, ¿qué hacen? Sacan a su responsable. Para eso están. En este gobierno no pasa nada. Así se caiga el mundo a pedazos, se multiplica la delincuencia, la política de seguridad está en discusión. Está en discusión no por la oposición y por Mujica, por la realidad. La fractura social en este país no ha mejorado. Se ha hecho más profunda y más concentrada. ¿Cuál fue la respuesta desde el Partido Comunista a la que le oía recién Esteban Valenti? Bueno, el secretario general, Juan Castillo, dijo en el diario El País que no comparte la mirada de Mujica sobre las políticas sociales. No sigo ese hilo conductor de que si la violencia crece, la culpa la tienen las políticas sociales. No es así la discusión, porque no es una discusión objetiva. Deberían esforzarse por hacer una autocrítica en otro tono. Jamás nunca voy a aparecer yo o el Partido Comunista a aparecer echándole la culpa a otro. Por lo tanto, no comparto esta valoración, señaló. También respondió Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista. Dijo sobre Mujica que le está pidiendo magia a las políticas sociales, pero por otro lado, ese es el primer lugar donde se recortó presupuesto en 2015 y 2016, priorizando interior y defensa. Varios estuvimos en contra. Recordó, aludiendo a la discusión del presupuesto. Y terminó diciendo, hace rato que se viene priorizando la represión, lamentablemente, y con resultados a la vista. Bueno, a ver, Núñez miente a Castillo, ¿no? Porque claramente le distribuye la responsabilidad. Cosa que a mí no me parece mal, porque el debate no es para cuidar la chacrita, es para cuidar a los uruguayos. Bueno, eso es lo que pide y es lo que se molesta a Castillo, ¿no? Es muy interesante la crítica a Castillo porque no la centra en el aspecto sustantivo, de fondo, sino que yo nunca voy a hablar más de un compañero. O sea, volvemos a ese sentido corporativo que existe en todos los partidos, pero que es tan negativo, ¿no? De que los temas se barren para adentro y no se hablan claramente. Ahora, Esteban, yo escucho tu definición de por qué hay inseguridad, de lo que ha pasado y de que la pobreza no solucionó para nada el tema de la seguridad, y bueno, y evidentemente reconozco prácticamente un discurso opositor. ¿Por qué opositor? ¿Por qué ese no ha sido el mensaje del gobierno durante este... Bueno, está bien, un discurso que es contrario a lo que dice este gobierno que dice ser de izquierda. Este gobierno hace 13 años que está negando, para empezar, que exista una inseguridad importante. Pero, Esteban, tuvimos las frases de aquella de la sensación térmica y cosas por el estilo, y las frases de Bonomi en todas las interpelaciones que anuncia que los números están mejorando y cuando a los 30 días se conocen las estadísticas oficiales, la situación es cada vez peor. O sea, el fracaso en seguridad de este gobierno es absoluto y total. Partiendo de una premisa falsa, como lo señalamos hace 13 años, no ahora, no alcanza mejorar los índices de pobreza, no alcanza eventualmente algunas políticas sociales para terminar con la ola delincuenta que hay. Acá hay un tema de exclusión, hay un tema de falta de educación, eso lo dice Mujica y tiene razón, y estamos ahí tocando otro sector donde hay un fracaso absoluto de este gobierno, que es la educación. Porque no ha logrado que las personas de menos recursos se acerquen a la educación, pero tampoco ha logrado que la educación tenga un mínimo de sentido formativo. La educación hoy no existe. La escuela pública, lamentablemente, salvo excepciones y que hay que valorarlas y tomarlas en cuenta, en general está con una situación muy delicada y problemática. Lo que quería marcar es que, por lo que yo planteaba en la primera intervención, yo no quiero reducir el tema política social al tema seguridad. O sea, el indicador para medir si una política social es exitosa, avanza o no, no es que en el plano de la delincuencia ha aumentado. Ese es un aspecto problemático que comparto, que no se ha logrado desarrollar una política adecuada y que hay que pensarla y modificarla. Ese es un punto. El otro punto es todo el resto, porque el reduccionismo lleva a decir cómo la delincuencia ha aumentado, como la visión de que las políticas sociales, el ataque a la pobreza no ha redundado en una disminución de la delincuencia, lo que está mal es la política social desarrollada. Y yo eso es lo que quiero marcar y oponer, porque hay que dar elementos que demuestren que efectivamente la política social en otros planos no ha logrado mejorar realidades. Yo creo... A ver, dime. Entonces, ¿qué pasa? Pero vos propicias... Está bien. Yo creo... Me dice a mí que yo propicio el debate. Sí, yo propicio el debate, efectivamente. No, no, en intervención. Tiene derecho a interrumpir el tatuoliano rápido. Yo comparto totalmente lo que tú decís. Yo no pinto esto en blanco o negro. Fracasaron todas las políticas sociales. Pero creo que una parte de las políticas sociales, que fueron instrumentadas a través del Mides y demás, era una manera de ayudar a determinadas personas, dándole respaldo y apoyo, para que tuvieran una inclusión social, y entraran en el ámbito educativo y chalían adelante. Y como eso se hizo, de acuerdo a una definición del Partido Comunista, sin control y sin ningún tipo de evaluación de las contrapartidas, porque se entendía que eso no era correcto, lo cierto es que hay parte de las políticas sociales que se destinaron a fines, que no lograron ningún objetivo y contribuyeron. Porque a mí no me pueden hablar de éxito política social cuando hay cada vez más fractura, más exclusión, más gente en la ignorancia, más gente marginada, más gente en la delincuencia. Evidentemente ahí hay un aspecto de las políticas sociales que han fracasado. O sea, para aseverar lo que tú estás diciendo, deberías tener indicadores más precisos, que simplemente hacer una valoración genérica. Y los estudios realizados por distintas instancias de investigación no demuestran eso. No demuestran eso. Entonces, hay datos sobre el tema de seguridad, por ejemplo, el número de rapiña, estos datos recientes, que son objetivos. Son objetivos, se plantea, y eso expresa una realidad. Hay que andar. Ahora, cuando se usa indicadores de un lado, hay que reconocer que hay que usar indicadores para otros elementos. O discutimos algunos indicadores si serán valiosos o no son valiosos, pero los utilizamos. Y hay indicadores de otro tipo que no está para desarrollarse en forma breve, pero es posible, por ejemplo, hacer una nota larga a alguien vinculado a los temas de políticas sociales y que manejen desde el punto de vista de la información adecuada como para poder dar fundamentos, que demuestran que las políticas sociales en otros lados han servido. Efectivamente, para hacer redes de sostén. Cuando se habla del número de delincuentes o el número de la cantidad de situación, no se habla de la otra cantidad de miles de uruguayos que están siendo soportados por las políticas sociales. Cuando hablamos del MIDE, no estamos diciendo, no estamos, o cuando se refiere solamente al tema de seguridad, que no es competencia directa del MIDE, no se habla de qué ha pasado con las redes de tipo CAIF, qué significa el CAIF, la expansión del plan CAIF como elemento de soporte, qué significan las policlínicas, los apoyos de otro tipo, qué significan los programas que apuntan a resolver, por ejemplo, a la cabeza del Sistema Nacional de Cuidado no está un comunista, es evidente, y el Sistema Nacional de Cuidado está en una etapa de expansión que está logrando generar desarrollo y justicia distributiva y apoyo social y redes de soporte a un conjunto importante de gente. Entonces, lo que yo quiero marcar es, las políticas sociales las tenemos que hablar con indicadores que tengan que ver con las políticas sociales y con todos sus componentes. Dentro de un aspecto que tiene que ver con dar cambios que favorezcan una nueva realidad que no promueva, de la cual no se promueva la delincuencia, ese aspecto yo reconozco de que el resultado no es exitoso. Pero eso no es, es un reduccionismo tomar ese solo indicador para evaluar las políticas sociales que se han ya horchado en los últimos 13 años. Vamos a ir completando este encare. Sí, el reduccionismo este lo hizo Mujica, creo que ninguno de los que están en la mesa hizo ese análisis reduccionista. Ahora, que hay un vínculo, hay un vínculo. Hay un tema que creo que lo mencionamos todos que me parece que es bien importante y es la falta de evaluación de las políticas públicas en general en Uruguay. Tenemos muy poca información, históricamente ha sido así y en estos años no ha mejorado, no tenemos resultados de evaluación de las políticas de educación, de seguridad, de vivienda, etc. Y eso es una falencia grave porque justamente debilita el debate. Terminamos hablando en general de las impresiones, de lo que nos parece, de que hay más personas en la calle, bueno, no sé, me parece, no me parece, hay más asentamientos o no, me parece, no me parece. Y esas cosas tendríamos que partir la discusión desde información objetiva. Y a partir de ahí cada uno tendrá sus explicaciones, su evaluación y demás. Hay, en general, yo creo que sí, con la información que hay disponible en términos de la fractura social que creo que es el gran tema para discutir en la próxima campaña porque creo que estamos, hay un consenso bastante amplio, hay figuras de gobierno relevantes que han planteado el tema, de que existe y ha aumentado. Y ese es determinante para el futuro de mediano plazo del país, de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y sobre qué vamos a hacer para solucionar esa fractura social creo que pasa buena parte del debate. Y no es con lo que se ha hecho con el sistema de cuidados o cosas que tampoco están evaluadas y la escala es muy chica. Y lo último, tampoco creo que sea lo más productivo andar discutiendo, comentando todo el tiempo las frases de Mujica. Bueno, ese es un riesgo, ¿no? Ese es un riesgo. Porque Mujica dice las dos opiniones sobre todo los temas en la misma semana y así como ahora dice esto sobre las políticas sociales, mañana va a decir que las políticas sociales fueron fantásticas y un día dice que, bueno, me anduvo más o menos y un día que fue un éxito espectacular y bueno, así es Mujica y ya lo conocemos. Primero, las políticas sociales de un gobierno no son solo las políticas del Mides, es una parte pequeña. Segundo, yo creo que efectivamente estamos evaluando a través de unas frases de Mujica una situación que parte del tema de la inseguridad porque ahí comenzó el reportaje y a raíz de eso fue que él planteó el tema de las políticas sociales. Yo recuerdo y creo no tener tan mala memoria que la izquierda lo que se proponía eran tres cosas. Era primero, bueno, sí, bajar todos los índices espantosos que tenía el Uruguay en materia de pobreza e indigencia. Segundo, quería y se proponía la integración social. Luchar contra la fractura social que es un fenómeno más complejo que no incluye solo los aspectos económicos sino también los aspectos culturales, muchos aspectos. Tercero, nosotros nos planteamos una redistribución de la riqueza. Bueno, en el primer aspecto la izquierda le fue bastante bien. En el tercer aspecto la izquierda le fue mejor que cualquier otro país de América Latina. Eso lo dicen los indicadores que existen. coincidiendo contigo que son pocos los indicadores. Pero los salarios aumentaron durante 13 años, el índice Gini mejoró. ¿Para qué? Digamos, no es eso. Eso ya lo hemos incorporado. En el tema de la integración social lo que pasó es se redujo la cantidad de gente que estaba del otro lado pero se hizo mucho más profunda la valla que la divide la fractura que lo divide desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Eso explica muy simple. El 97% el dato que dio Mujica le faltó un detalle el 97% de los presos no terminó secundaria. el 60 y pico por ciento no terminó primaria. Es decir, hay lugares donde los datos están hay que ir a buscarlos pero esos datos son absolutamente abrumadores. No hay que andar el promedio de los presos está por los 25 años la mayoría de los presos abrumadora tiene menos de 25 años. Entonces, lo que decía el comisionado en la entrevista con que es múltiple acá es como Mujica este el cotelo está en todos lados. en Canal 12 hay que desagradar a Cotelo que le planteaba y le planteaba que por ejemplo si no hay políticas puntuales dirigidas a la cárcel que es un gran fracaso el de las cárceles que se hicieron cárceles no hay duda hay mejor situación que cuando empezamos no hay duda pero si no hay política en las cárceles sociales, culturales, educativas, laborales y no hay política a la salida de las cárceles no hay manera de pararlo porque dijo una cosa que es grande como una casa no hay plata para el sistema carcelario de acuerdo al sistema punitivo que se propone a grito por la población si vos tenés 16, 17, 18 mil presos no hay plata en el Uruguay ¿está claro? un preso cuesta una barbaridad de plata que empleado en las políticas sociales bien aplicada sería mucho mejor y daría mucho mejor resultado contra el delito que se puede porque se va a un litro no hay que se va a se va a